Música Televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez, comenzamos. Pacientes que lidian con una salud mental delicada deben soportar escasez de los principales fármacos en los hospitales, daños en la infraestructura, déficit de personal especializado y fallas en la dotación de equipos, insumos y alimentos. La crisis humanitaria compleja se evidencia también en las estructuras que hace décadas se fueron construidas para tratar a los pacientes psiquiátricos. Hoy, lo que una vez fue un sistema de salud de ejemplo para la región, se ha convertido en edificios que funcionan a media máquina. En la mayoría de los casos, las salas de operaciones están contaminadas y dependiendo de la zona donde se encuentren, tienen intermitencia en los servicios básicos como agua y luz, lo que pone en riesgo la vida de pacientes con patologías crónicas. Bueno, los pacientes están desnudos, los pacientes no se bañan porque no hay jabón, no hay champú. Muchos de los servicios no tienen iluminación, no contamos con agua. Aquí no hay agua potable, los pacientes se les debe administrar cuando te piden agua del chorro o de pipotes que están hacinadas de aguas de días. Necesitamos los medicamentos, no se consiguen nada de depresión, nada de lo que no toman ninguno. No se robó marcepina ni resperidona, ya llevamos 10 días en esta agonía esperando a que nos logren atender, a ver qué nos dicen. ¿Y cuánto tiempo tiene usted en el hospital esperando a que la atiendan? Pues de esta mañana como de las 9 y 10. ¿Y qué le dicen? Tenemos que esperar, ya nos buscaron la historia, tenemos que esperar que nos den. Al hospital, el doctor Jesús Mata Gregorio, adscrito al estado venezolano, no nos permitieron el acceso, pero un miembro de su personal, quien pidió el anonimato, contó que otro grave problema es la alimentación porque no se les administra a los enfermos las calorías que requieren y en el hospital no funciona la cocina. Pero el porcentaje calórico no es el alto. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué comillas tienen? No, 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 no. Cerró la decadencia que se vive en el lugar. ¿Y esto por qué llegó así hasta este deterioro? Bueno, por falta de impresión. Una parte de iluminación necesitamos lámparas, bombillos. ¿Y ustedes para limpiar tienen? ¿Escoba, insumo, cloro, agua? ¿Con qué limpian? No, eso se falta, bueno, para buscar que entrar a su casa un cepillo, una pala, un coleto, un par de guantes. ¿Y con qué limpian? Con agua. Hay una cantidad, aunque pequeña, de estos pacientes que tienen la solvencia económica para tratarse en una clínica privada, donde un día de hospitalización con alimentos y medicación les cuesta un promedio de 187,5 dólares diarios. Sin embargo, parece que el venezolano está condenado porque en algunos casos el dinero no cura todos los males. En los últimos años las patologías han variado debido a la soledad y la crisis en la que se han quedado quienes tienen sus familias fuera de las fronteras. Los trastornos de ansiedad, las depresiones, los riesgos suicidas o los gestos suicidas o los intentos suicidas. Eso se ha potenciado. Yo creo que eso es lo que predomina en este momento las angustias, los abusos de sustancias, personas que se quedan muy solas, caen en unos alcoholismos. Es decir, tenemos una variedad, pero lo que era la esquizofrenia, que era la enfermedad mental per se, que era el paciente esquizofrénico, que era con lo que primero podíamos identificar o los trastornos del humor, bueno, se están evidenciando. Pero en este momento yo creo que el factor psicosocial le está dando un empujón, por decirlo de una forma muy coloquial, a que estas patologías afloren de una forma bien descontrolada y por lo tanto necesitan la asistencia médica y la hospitalización en un caso importante. En una farmacia consultamos el precio del antidepresivo sertralina. 10 pastillas cuestan 60.000 bolívares, un sueldo mínimo y medio, mientras que un blister de 30 pastillas psicotrópicas tienen un costo de 126.000 bolívares, lo que deja de manos atadas a los venezolanos que no tienen estos recursos. Según un grupo de psiquiatras entrevistados, los hospitales tipo 4 del país deben contar con al menos 10% de sus camas disponibles para pacientes psiquiátricos, lo cual aseguran no se cumple en todos los centros de salud de Venezuela. Desde Caracas, informa Mariana de Barros. Hasta 500 dólares puede costar una válvula para un niño con hidrocefalia, un precio imposible de pagar para la mayoría de las familias venezolanas. El sueldo mínimo nacional se posiciona en apenas 4 dólares. Mayerlin Hernández, madre de un bebé con hidrocefalia, ha buscado insistentemente en fundaciones una válvula que no permita que la cabeza de su pequeño continúe creciendo. Es madre de 5 niños y asegura que sobrevive con los bonos que entregan quienes gobiernan Venezuela y con la ayuda de su tía. Bueno, que él nació con un mielo melingocele, le da hidrocefalia y piequino. Y lo operaron del mielo, ya tiene dos meses ya de haber nacido. Tiene un mes y 15 días de la operación. Y necesitamos una válvula para poderse la poner para que no le siga creciendo la cabeza. ¿Ustedes han ido a alguna institución a pedir ayuda? Sí, fui para la fundación del niño y me dijeron que ahorita no tenía. Fui para la fundación, los magallanes tampoco tienen ahorita. En Caracas me dieron una noticia que sí la hay, pero sale muy costosa. ¿Sabes cuánto cuesta? En Caracas la tienen ahorita en 156. ¿156 millones? Dólares. ¿Dólares? Me mandaron un presupuesto también de Nahuanahua y ahí salen 7200 millones. Viene siendo casi 500 y pico dólares. Mientras que Lisette Rodríguez, sobrina de paciente con diabetes, relató que su tía no cuenta con los recursos económicos para su tratamiento. La pensión que cobra es insuficiente. Le imputaron las dos piernas, tiene ahorita el corazón recrecido, tiene líquidos en los pulmones. Entonces necesitamos a ver si la podemos ayudar con una cama o con una silla de ruedas, porque la silla de ruedas no, la tiene trancada, se tranca. Cada vez que uno la lleva, entonces necesitamos a ver si le ponemos alguna ayuda a ella. Ella necesita pañales también, necesita medicamentos, porque todos los medicamentos ella no le está, muy poco lo que está tomando, porque también es demasiado caro y lo que ella cobra de la pensión no le alcanza para eso. El médico internista, Nader Neme, destacó la importancia de tratarse adecuadamente las enfermedades crónicas. Hay enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, como la diabetes, que deben ser tratadas de por vida. El tratamiento no debe faltar para que el paciente esté adecuadamente controlado y compensado. Desde el punto de vista estrictamente médico, un paciente hipertenso que no se tome el tratamiento y no controle su presión arterial puede tener complicaciones agudas. Las dos más importantes son los eventos cerebrales vasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, y los eventos cardíacos, los infartos de corazón. Sobre el embarazo, resaltó que debe haber control en el periodo de gestación para evitar anomalías. El doctor Neme señaló que las parturientas deben tener una dieta balanceada y el consumo de ácido fólico. Reportó desde el estado Carabobo, Gabriela Zuniaga. Vecinos de El Valle, en Caracas, protestaron este jueves exigiendo el restablecimiento del servicio de agua en la comunidad. Denunciaron que la crisis de los servicios públicos se ha incrementado en los últimos meses. Los habitantes de San Antonio del Valle salieron a las calles a protestar restringiendo el paso vehicular en ambos sentidos. Al lugar llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN a intentar disolver la protesta. Aseguran que ingenieros de Hidrocapital han engañado a los ciudadanos. Muchas mentiras y mentiras y mentiras. Hoy no dicen una cosa, mañana no dicen otra, hoy nos tienen engañados. Hidrocapital y las personas que se les pregunta. He tenido infección en la orina, he estado muy mal, todo eso tengo. Entonces estoy enferma de eso, de la orina. Esto está mal, aquí no hay servicio público, de nada. Mi viejo es operado del corazón, tampoco puede. Somos dos viejos y un niño. Entonces por favor, yo quiero agua por tubería, no por cisterna, porque yo de cisterna no puedo cargar. Personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes denuncian que no tienen agua para atender sus necesidades. Señalan que no tienen alimentos ni medicinas y que la calidad de vida del venezolano ha desmejorado. Informaron que las autoridades locales no han ido a atender los problemas de los caraqueños. ¿Cómo estamos haciendo? Mirá, mirá, hablando así, hace poco, en un papel periódico. Eso, mi niño, el viejo y yo, eso lo hacemos. Usted sabe lo que es, una vieja de 82 años que yo tengo y aquí está mi cédula, que no le miento. Aquí está mi cédula, mire, este es un carnet de incapacidad que yo tengo, mire. Porque tengo problemas en mis oídos y enferma. Entonces, yo quiero agua por tubería, pero que no la mande, por favor, por favor. Nada, nada. Ellos son puros bla, 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 y ahí se quedó todo el bla, 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 bla. Ahora los ingenieros que suban para arriba le caen embuste a la gente. ¿Qué es eso? Digan la verdad de lo que está pasando, porque mandaron el agua y la quitaron de repente y nos dejaron sin agua, nos dejaron en el aire. Nosotros cargamos agua en la mañana, en la tarde, a veces son las 10 de la noche, y están cargando agua. Pero no solamente, ojalá ustedes no se quedarán aquí. Yo quiero que ustedes suban allá arriba donde la gente está tomando el agua, donde están las tuberías rotas, así como están aquí. Por su parte, el dirigente de Primera Justicia y exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, destacó que las protestas por los servicios públicos han aumentado recientemente en lo que va de año, y que esta entidad es la que más manifestaciones ha registrado en todo el país. La mayor cantidad de protestas por gas, por agua, por electricidad, es decir, que somos el Estado que peor la está pasando, o de los que lo están pasando peor. Esto no es una competencia para el que está peor, ojalá la competencia fuera para el que está mejor, pero pareciera que la competencia es para el que es más mediocre. Bueno, aquí Miranda tiene todas las de ganar en esa competencia, porque el Estado jamás había estado en una circunstancia peor, y producto es la situación de la cantidad de protestas que ha habido en nuestro Estado. No obstante, los vecinos del Valle aseveraron que continuarán tomando acciones de calle hasta recibir una respuesta, y que el agua llegue por tubería y no por cisternas. Los habitantes destacaron que no cuentan con telefonía de Canteved e Internet desde hace un año. Asimismo, los vecinos de San Antonio del Valle, ubicados acá en el municipio Libertador, exigen una solución cuanto antes a los problemas que han tenido que enfrentar con las fallas en los servicios públicos. No tienen agua desde hace dos meses, y tampoco el suministro de gas doméstico en la comunidad. Quien reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. Trabajadores petroleros en el Estado Lara rechazan los bajos salarios que perciben. Aseguran que el régimen eliminó todos sus beneficios en la contratación colectiva, y destacaron que con un salario que ronda los tres dólares, es poco lo que pueden hacer. Son 157 mil trabajadores de la industria petrolera venezolana afectados por la violación a la contratación colectiva en esta empresa pública. El salario de vengado mensual por ellos oscila en unos tres dólares al mes, lo que a duras penas alcanza para comprar un cartón de huevos. Hoy viven con un salario pírrico, con todos sus beneficios que se les han venido arrebatando, tanto como clínicas, como servicios funerarios, como transporte, como la comida. Todos esos servicios que se han venido vulnerando, que fueron logrados por convenciones colectivas, y en estos momentos han sido, como te digo, saqueadas. En relación a la situación del gas licuado en Venezuela, Luis Hernández aseguró que la poca producción se debe a la falta de adictivos químicos, y la misma es insuficiente para cubrir la demanda en los 24 estados del país. Aquí habían 450 empresas privadas, y tenían 750 transportes. ¿Verdad? Hoy en día no hay ese traslado del gas. ¿Por qué? Porque aquí faltan divisas, aquí faltan los aditivos. Luis Hernández, en representación del Frente de Trabajadores Petroleros de Venezuela, aseguró que se ha reunido con el presidente encargado, Juan Guaidó, para la posible reestructuración y levantamiento de las empresas públicas. En el estado Lara, para TV Venezuela, Ariznelli Peña. El gobierno de Estados Unidos no toleraría una transición que involucrará a personas relacionadas con el narcotráfico. Al regreso de la pausa, conozca todos los detalles. Ya venimos.